Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anés Martínez, en este video de cirugía. ¿Por qué? Porque tengo muchos mensajes en los videos de cirugía, en mi Instagram, y por todos lados tengo mensajitos de preguntas que tienen acerca de mi cirugía. Para los que son nuevos y no saben nada de mí, me operé, tengo un mommy makeover, que es todo, me reconstruyeron el cuerpo, lo tengo en dos cirugías diferentes, mi cirujano no operaba de un halón todo, hay unos que sí, él no lo hace, entonces fueron en dos partes, la primera cirugía ya tiene como dos años y medio, y la segunda tengo como un año y ocho meses, algo así. Fue la diferencia entre una cirugía y la otra fue entre siete meses, creo que fue siete meses que dejé que se recuperara el cuerpecín y me volvió a operar, que me hicieron en la primera cirugía. Me hicieron lipo 360, transferencia de grasa a las caderas y las pompis, que me pusieron grasita en las caderas, la misma grasa que me quitaron, me la pusieron en otras partes, y me hicieron un tummy tuck, una abdominoplastía circular, que fue alrededor, eso es una de las preguntas que agarro más. Aparte de la que estoy hablando hoy, que es mi cicatriz. Me piden mucho que hable de mi cicatriz, porque quieren ver cómo va, quieren saber cómo me la cuidé, y todo el proceso de la cicatriz va muy, muy, muy bien. Estoy muy contenta con mi cicatriz, porque ya casi se está desapareciendo. Me hicieron en la primera una abdominoplastía circular, y en la segunda me hicieron una... ¿qué era? Me arreglaron porque me quedó un pedacito de piel abajo del ombligo, entonces me volvieron a hacer una, que se les llama mini tummy tuck, que es una abdominoplastía mini, que es de cadera a cadera, chiquita, para quitar ese pedazo que me había faltado. Entonces, tengo prácticamente dos cicatriz en un pedazo, y luego ya la circular, y ahorita les voy a enseñar. Muchos me preguntan cómo me cuidé la cicatriz. Primero que nada, la faja es muy importante. A mí me dijeron que no me fajara con tablas hasta que cerrara por completo la cicatriz, porque la tabla puede raspar la cicatriz y puede abrirla. Entonces, por eso yo no me fajé con tablas hasta ya después. Y andaba con mi fajita. La primera faja que te dan es muy flexible. Esa estuve creo que dos o tres semanas, y ya después me puse una para comprimir, comprimir, no sé cómo se dice, pero una más fuerte. Hay niveles en las, en las fajas, nivel uno, nivel dos, nivel tres, dependiendo de qué nivel vayas, y ya si quieres una que no estira casi nada y te tienes que meter ahí a fuerzas para que te apriete, para que regrese, porque cuando te hacen una lipo, te raspan todo como entre las dos capas en donde está la grasa, te raspan, y para que vuelva a sellar tu piel con la carnita, tienes que tener como una faja para presionar. Entonces, me cuidé yo mi cicatriz. Primero me pusieron un tape. El doctor me dijo, no, ese tape puede ser, puede tener agua y no se va a despegar, deja que se despegue solo. Primero lo que hice fue el número uno, no quitarme el tape hasta que se cayó solo. Cuando te hacen la abdominoplastía, te están cortando de un lado a otro y luego juntando las pieles, entonces hay mucho estiramiento. Tienes que estar un poquito jorobada y así. Sí se me abrió poquito y lo que hice es ponerle, ya que se me había caído el tape, agarré otra vez el tape que había comprado yo en Amazon y volví a pegarlo y dejar otra vez que estuviera ahí hasta que se cayera. Ya cuando se cayó, ya estaba cerrado. Entonces, esto era lo primero que hice. Me curaba mis heridas con lo que me dieron en el hospital para curarme con todo y el tape. Y el tape estaba todo circular. Entonces también cuando me hice, entonces la primera vez fue eso, abdominoplastía, transferencia de grasa, lipo 360, abdominoplastía y transferencia de grasa a las caderas y los glúteos. Mi segunda cirugía fue un aumento de senos y otra lipo, lipo, pero ahora fue enfrente. Cuando te hacen reconstrucción de los músculos, cuando te hacen una abdominoplastía, muy seguro que te van a hacer la reconstrucción de músculos cuando tus músculos están cerrados y cuando vas teniendo hijos se van abriendo. Entonces, cuando te hacen la abdominoplastía, te los vuelven a apuntar. Entonces, no te pueden hacer lipo en esa área que es en el abdomen. Cuando regresé a mi segunda, me hicieron lipo ahí y mis senos y lipo. Oh, y la reconstrucción de mi tummy tuck. Esas fueron las tres y ya después que no era una cirugía cosmética, me removieron el la matriz o el útero y ya, ya de eso ya tengo un año. No, wait, no. Mayo, junio, julio, octubre, noviembre. Seis meses. Entonces, ya. Les voy a enseñar la cicatriz y les dije lo de la que me removieron la matriz porque les voy a enseñar ahorita los puntitos donde todavía se ven porque también me pusieron drenes y ya los puntitos de los drenes se se quitaron por completo. Pero miren, les voy a enseñar. Tenemos. Estos son los puntitos de los de cuando me metieron para removerme el útero. Sí tengo astrías. Estas estaban hasta acá arriba. Como les digo, me cortaron de aquí a acá y te bajan esto. Aquí te hacen un nuevo ombligo. Miren la cicatriz del ombligo. Ya casi no se ve. Muy, muy natural. Se ve porque hay muchas que les queda el ombligo así. Tengo un video de cómo me lo curé, pero básicamente me ponía una gacita, me hacía un algodón. No era, no era algodón, era gaza porque con el algodón, como están abiertos, se pegan los pelitos. Era una gaza que hacía bolita. Me la ponía y me ponía un tape para que el ombligo quedara redondito porque yo veo que a muchas les queda o se les cierra por completo o les queda súper así o les queda hasta acá arriba. Ahí me quedó bien, la posición bien. Sí, ya cerró completamente. Ya no tiene nada de cicatriz, nada de nada. A mí sí tiene cicatriz, pero muy, muy, si pueden ver, no se ve negra, ni costra, ni nada, no se abrió. Y sí, estos son los puntitos. Como les digo, las estrellas estaban acá arriba, me bajaron y quedaron acá abajo. ¿Qué me importa? No me importa. Tenemos la cicatriz, esta es la de la abdominoplastía. No está, se está desapareciendo, ya la veo mucho, muy clarita. Ahí está. De este lado está un poquito más, menos visible. O de aquí, miren, aquí ya casi no se ve mucho. Sí se ve todavía claro, obvio. Va a durar unos años en que se desaparezca, que ya nada más me ha quedado una línea. Tenía, 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 como les digo, acá tenía los drenes y ya no se ve, no, ya no se ven aquí, por aquí. Tengo otro aquí. Este otro dren que tampoco no se ve que, que ya se vea, que se vea mucho. Sí se ve, pero no tanto. Tengo otro aquí. ¿Dónde está? Déjenme buscarlo. Ah, aquí. Que tampoco ya no se ve tanto. Las cicatrices de las boobies, ahí están. Las tenías se veían mucho aquí y ya no se ven tanto. Sí están todavía un poquito oscuras, pero esta tiene menos tiempo que este. Entonces esta ya tiene como dos años y algo, y esta tiene apenas un año y meses. Entonces, entonces así se ve. Acá tengo como un nado, no sé qué es. Pero, sí. Esta todavía se ve un poquito más alta. No les enseño. Las que me hicieron, como me hicieron a mí, fue el pezón y aquí, porque me hicieron reconstrucción. Cuando te hacen reconstrucción, la diferencia de una reconstrucción y solo ponerte implantes, cuando las tienes levantaditas y solo quieres rellenarlas, es nada más implantes. Cuando ya las tienes muy caídas, yo tengo cinco hijos, entonces mis pechos pasaron por mucho. Tengo 43 años cumpliditos. Mis senos estaban hasta acá abajo. Me los subieron y para poder subírmelos, me tenían que hacer la reconstrucción que me quitan pellejito, carnita, para poder que suba. Bueno, me puse un implante muy chiquito, tengo, creo que es 230 CC. Es muy chiquito el implante. Solo quería rellenar, pero las quería levantadas. Entonces, me hicieron la reconstrucción que fue, me abrieron, me quitaron. Y acá, me preguntan mucho que si ya tengo sensibilidad en los senos y ya tengo sensibilidad, ya puedo sentir todo. Aquí, acá abajo es donde no tengo, no siento todavía en esta partecita, pero tengo ya sin sentirse. Mi hija, la más chiquita, tiene seis años y ella, me hicieron cesárea con ella. Entonces, desde que me hicieron la cesárea, ya no tengo sensibilidad abajo. Dicen, te cortan los nervios de ahí abajo y cuando te hacen la cesárea y como yo me volvieron a cortar para la primera cirugía, me lo volvieron a cortar para la segunda, muy probable que ya no agarre, ya no tenga sensibilidad ahí abajo, aquí abajo del ombligo. Que me importe, no me importa, porque pues, ¿qué tiene que ver esto? No, 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 no me importa, no me importa si tengo sensibilidad o no. En los senos ya tengo sensibilidad y ya en todo lo demás, en la espalda también, acá abajo, todo. Y sí, esas son mis cicatrices, me las cuidé. Ya después que me pusieron, que se me cayó el tape, me empecé a poner una pomada que se llama Ketocel. Yo la compré en Tijuana, México, pero la puedes comprar en Amazon, en otras partes, búsquenla. Sí, es muy conocida, no es de las que es muy difícil de encontrar. Yo compré una, la primera la compré en Amazon y ya de ahí la busqué en Tijuana y la encontré. En Amazon está como un botecito chiquitito, 50 dólares y está cariñosita, pero sí, a mí me ayudó. Yo siento que me ayudó porque empecé a ver, estaba muy oscura la cicatriz al principio y cuando me la empecé a poner empezó a aclarar. La usé como por seis meses y ahorita ya no me la pongo, que sí te podría, tenía que seguirme la poniendo para que completamente se me desvaneciera la cicatriz, pero no he comprado. Entonces, fue lo único que usé. No usé, me daban masajes con aceite de árnica, pero eso es solo para los masajes, para el relajamiento y todo eso. No, no era de que me ponía aceite de árnica, me daban masaje por todo ya que cerró la cicatriz, ya también la cicatriz le daba, pero fue todo. No, yo sé de que hay un tape de silicón que te pones alrededor y se te quita más rápido la cicatriz. No lo traté. Eso es lo que yo he intentado, lo que me ha funcionado a mí. Como les digo, la cicatriz no es mucho que me importe tanto que se vea. Sí quisiera que se desvaneciera completamente, pero no es algo que me preocupa de que también cicatrizo muy bien. Eso también tiene mucho que ver porque hay mucha gente que puedes hacer lo que quieras. Te puedes poner las cremas que quieras, pero si no cicatrizas bien, te va a quedar la de esta muy marcada. La cicatriz muy marcada, se te va a hacer negra y hay unas que se les hace bolita. Entonces, tiene que ver mucho tu cuerpo, como te cuidas, como les digo, tengan cuidado cuando apenas está muy fresca la herida. Tengan cuidado de cómo se la cuidan, que están. Yo no dejaba que nada me tocara, nada más que me ponía pues el tape y la faja. No dejaba que como los pantalones los aran o así con la faja y el tape. Me ponía una, siempre usaba abajo de mi faja una camisa más larga para que también el rostro de la faja no agitara o no rozara mi herida para que no se me fuera a hacer roja, infectar o lo que sea. Entonces, me cuidé mucho cuando estaba muy abierta, cuando estaba recién hecha y ya después con cremita, con el quitoseo me ponía, me bañaba, me ponía y luego me daba mis masajes con mi aceite y eso fue todo lo que yo hice. Si tienen alguna pregunta, cualquier pregunta, déjenme en la cajita de comentarios. Cualquier pregunta de cirugía, ya tengo un poquito de experiencia, déjenme en la cajita de comentarios y ahí los leo. Eso es todo, nos vemos para la próxima, bye.